280 mil estudiantes rindieron el test transformar en este primer periodo académico 2022 de esos 280 mil el 24 por ciento eran estudiantes recién graduados de los colegios y la diferencia ese 76 por ciento eran de estudiantes que ya venían arrastrando este proceso de periodos anteriores y que por a veces circunstancias no han podido acceder a educación superior no han podido conseguir un cupo el problema sabemos cuál es la falta de cupos lo que hay que entender es cuál no es el problema y el problema no es en el cid como nos quieren hacer creer como nos quieren engañar y esto es importante entenderlo para no caer en ese discurso para no dejarnos engañar sobre todo los jóvenes por ese discurso de que la culpa la tiene senesit y de que por eso hay que eliminar la senesit hay que eliminar el examen hay que eliminar el proceso de acceso a la educación superior entendamos esto este proceso de acceso a la educación superior es uno de los últimos ejemplos que le quedan al ecuador de la poca institucionalidad organizada ordenada meritocrática democrática pero sobre todo meritocrática que le ha permitido muchísima gente incluyéndome ingresar a educación superior culminar sus estudios de educación superior de manera transparente meritocrática democratizando la educación superior entonces cómo funciona esto de la asignación de cupos quienes oferta los cupos son las universidades en función de la capacidad que tiene su infraestructura de acoger estudiantes podríamos decir entonces que universidades más grandes tienen la capacidad de ofertar más cupos universidades más pequeñas tienen la capacidad de ofertar menos cupos lógicamente entonces senesit no es que da los cupos se necesita la que niega o acepta los cupos son las universidades las que ofertan en función de su capacidad para acoger los estudiantes tengamos clarísimo eso a qué responde la dinámica de que hayan mayores o menores cupos de la capacidad de las universidades pero las universidades no son las únicas responsables de este proceso también el gobierno porque la inversión pública que llega a su superior va a permitir a las universidades que ya existen ampliar su infraestructura de allí la importancia de exigir que se aumente el presupuesto a las universidades y a las instituciones de educación superior pero además de la repotenciación de las instituciones de educación superior existentes esa mayor inversión debería traducirse en la creación de nuevas instituciones de educación superior con una oferta académica innovadora y que vaya acorde a las necesidades de desarrollo del ecuador como lo fue UARTES como lo fue UNAE como lo fue YACHAY como lo fue IKEA que fueron reconocidas internacionalmente por su aporte a la investigación y a la innovación entonces es importante entender esto hoy en la asamblea se está debatiendo la posibilidad de reformar la ley orgánica de educación superior para permitir el libre ingreso y detrás de ese discurso de libre ingreso se esconden intenciones que lo que quieren es volver al país al pasado y en ese sentido analicemos el pasado cercano y el pasado lejano en el pasado lejano para poder acceder a un cupo de la universidad a razón de bingo en las universidades en la estatal de guayaquil por ejemplo se sorteaba con un número y el que le tocaba ese número podía estudiar tal carrera a partir de este proceso de educación superior de la cenecid etcétera como quieran llamar se democratizó el acceso no a través de este sistema que permitía que la gente ingresa universidad en base a sus méritos en 2014 el ecuador fue el segundo país del mundo que mayor invirtió en educación superior y esto conllevó externalidades positivas como que se aumentaran los grupos como que hubieran si hubieran ofertado muchas más becas a razón de década en década la década anterior del año 2006 solamente se han entregado 237 becas en 2007 hasta 2016 se entregaron 82 veces más becas estudiantes eso es lo que hay que defender y que hay que entender y que hay que replicar cómo funciona este proceso de acceso a la educación superior porque es importante defenderlo porque es importante entender para no caer en ese discurso que hay que eliminar la cenecid en síntesis lo que hay que exigir no es que se elimine el examen no es que se elimine la cenecid lo que hay que exigir es que se invierta mayor en las universidades que se les devuelve presupuesto a las universidades que se invierta más en educación superior para poder ampliar la base de cupos algunos tenemos hermanos hermanas y no quisiéramos que vuelvan a pasar por peripecias como tener que dormir afuera las universidades durante días para poder conseguir un cupo pagarle un tramitador para poder ser un cupo la universidad hay que entender comprender y replicar que está en juego gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia tus contactos recuerda no te quedes con esta información difúndela